Reportando desde la República Independiente de los Corazones Rotos Esto es... El Mango Blue Me dejaste el corazón azul Con el hielo de tus besos Y el dolor que en los huesos Me dejó decirte adiós El Mango Blue Me rompiste el corazón Y ahora me temo mi vida Que esta es la despedida Te dejó este mando Quisiera que esas cosas no hubiesen sucedido Quisiera esta noche poder estar contigo Y olvidarme de todas las cosas feas De todas las peleas Dejar ir al pasado Y empezar de nuevo a tu lado Como un cuaderno en blanco Charlando en un estanco Tomando, siempre celebrando Para que la noche siga más Quizás estás creyendo que yo ya te perdoné Pero nena, tú me fuiste infiel Con un tal Manuel de recursos humanos Y ahora solo pienso en sus manos Por toda tu piel Dime si con él te olvidaste de esa tarde Que me juraste tu querer El Mango Blue Me dejaste el corazón azul Con el hielo de tus besos Y el dolor que en los huesos Me dejó decirte adiós El Mango Blue Me rompiste el corazón Y ahora me temo mi vida Que esta es la despedida Te dejó este Mango Blue Y ahora que pienso en otra cosa Hubo una llamada sospechosa Tú me dijiste que llamaron de Codenza Haciéndote la mesa a las 3 de la mañana Y tu hermana un día me confesó Que ella fue quien los llevó al aeropuerto Cuando fueron a Miami Eres un tsunami Se acabó la party No te creo más Y vas a confesar Que ese tipo es tu novio Pero eso me resbala al final Porque yo ya entiendo que eres un microbio Una enfermedad dañina Que muchas veces me domina Ay mi vida Déjame curarme de ti El Mango Blue Ay con el hielo de tus besos Y el dolor que en los huesos Me dejó decirte adiós Ay adiós mi amor Ay adiós mi amor Ay adiós mi amor Me dejaste el corazón Ay adiós mi amor Ay adiós mi amor Como me dolió dejarte a ti Pero yo era infeliz Y tú una gran actriz Ay adiós mi amor Y tú una gran actriz 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 Me dejaste el corazón azul Adiós, adiós, adiós mi amor Ya no hay nada que hablar Déjame por fin en paz Reportando desde la República Interdependiente de los corazones rotos Esto fue el M-M-M-Mango Club